Bienvenidos a esta edición de Esferas en esta nueva etapa en la serie de estrenos de Canal 44. Y el estreno con Esferas es que a partir de hoy haremos más programas en vivo y por lo cual les pedimos su participación a través del Twitter y del Facebook, también a través de la línea telefónica y bueno pues estaremos interactuando más en vivo con todos ustedes que son el público, el invitado, el tercer invitado de Esferas. Y para comenzar con esta nueva etapa nos acompaña el alcalde de Tonalá. Hablaremos acerca de la serie de problemas que le heredó la administración anterior, las denuncias que un año después no han resuelto las procuradurías locales y estatales y también el arranque del centro universitario de la Universidad de Guadalajara que muy pronto se instalará ya en Tonalá. Bienvenidos. Reconocido por su riqueza histórica y artesanal, pero más recordado por los últimos gobiernos municipales que han dado la nota negativa debido a los actos de corrupción, Tonalá, lugar por donde el sol sale, es el municipio de la zona metropolitana que más atraso presenta en cuanto a servicios e infraestructura. Con alternancia del PRI y el PAN al frente del gobierno municipal, Tonalá destaca en el ámbito cultural, sin embargo, sigue limitado por un raquítico presupuesto y las deudas y despojos de administraciones pasadas. Hoy en Esferas, conoceremos la actualidad de Tonalá en voz del alcalde tonalteca. Y es que sí, la administración pasada se caracterizó por una serie de escándalos que incluso llevaron al presidente municipal, Jorge Vizcarra, a la cárcel durante algunos meses y luego a regresar a retomar el poder y bueno, pues dejó ahí una casa bastante tirada a nuestro invitado del día de hoy, Antonio Mateos, a quien nos da mucho gusto darle la bienvenida. Señor alcalde, ¿cómo está? Bienvenido. Ricardo, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y además por inaugurar esta nueva etapa con comentarios en vivo de la gente que también nos podrá entrar en esta conversación. Fíjate, doblemente agradecido de tu invitación y ser el que inicie con esta nueva característica de tu programa aquí en Esferas. Pues muchas gracias. Pues decíamos en la cápsula que prácticamente dejaron un tiradero en la administración anterior a su administración. Sí, sí, fue el inicio de una administración muy difícil en la cual, bueno, pues seguimos trabajando con mucho entusiasmo para sacar adelante un proyecto de gobierno que está enfocado a solucionar problemas muy esenciales en nuestro municipio, los servicios básicos en nuestras comunidades. Compromisos que hicimos con la ciudadanía para poder llevar solución en pisos, en agua, en drenaje, en electrificaciones. Pero que sobre todo eso nuestro gobierno está basado en dos ejes muy importantes, que es lo que le adolece más al municipio de Tonalá, que es la falta de infraestructura vial y rescatar el vocacionamiento turístico artesanal de nuestro municipio, que es lo que nos ha dado la imagen, nos ha dado la identidad como municipio a nivel nacional e internacional y que a últimos años ha venido abajo. Eso nosotros, para mí en lo particular es un gran compromiso, yo soy extracto del sector artesanal y yo quiero dejar esa huella, esa huella muy firme en el aspecto de la mejora en la infraestructura vial, pero sobre todo en lo que es en el aspecto artesanal y turístico de nuestro municipio. Porque a eso va uno a Tonalá, ¿no? A las artesanías, a entrar en contacto con la gente que las hace. ¿Todavía hay gente, un sector importante de ciudadanos de Tonalá que viven de la artesanía? Sí, sí, yo creo que el 15%, el 15% de la población o de la ciudadanía vive directa o indirectamente de la producción artesanal, de la comercialización, de su exportación que ha venido a menos, pero todavía es un amplio sector el que vivimos, vivimos de la producción artesanal y Tonalá tiene mucho que ofrecer, tiene mucha historia, tiene mucha cultura, es el eje de crecimiento, de desarrollo de la mancha urbana que tiene muchas posibilidades de crecer y eso es lo que hemos estado buscando, el crecimiento armonioso, el crecimiento con rumbo del Tonalá que queremos ver. En algún momento se publicó que hasta las artesanías ya las hacían los chinos y se vendían más baratas. ¿Les ha pegado eso? Sí, 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 ha sido un problema difícil la creación o la fabricación de artesanías en otros países que la producen en serie con menos calidad, pero muy barato y eso ha venido a dar un gran problema en la economía en nuestro municipio, no solamente en el municipio, a nivel nacional, en el aspecto artesanal. Hemos estado trabajando muy fuerte para el rescate de ese vocacionamiento, de esa producción que hace 10 años nos tenía a un gran nivel. Por decirte números de contenedores, hace 10 años que estuve como director de la Casa de los Artesanos, aproximadamente salían de Tonalá unos entre 10 y 15 contenedores diario hacia el extranjero y ahora cuando muchos serán dos o tres que salen así de grande es la diferencia en lo que ha estado decayendo la venta y la producción de la artesanía. Es muy fuerte y estamos trabajando en un proyecto muy ambicioso que pueda venir a transformar el aspecto económico y de turismo en el municipio de Tonalá a través de la artesanía. Van a reactivar el corredor este de avenida Artesanos, se llama, no Tonaltecas, ¿verdad? Es la avenida Tonaltecas y el rescate del centro histórico. El rescate del centro histórico ya hemos terminado el proyecto ejecutivo que es la base para poder obtener recursos o ir a gestionar recursos tanto federales como con fundaciones o instituciones y que solamente con el proyecto ejecutivo lo puedes tener. Nosotros ya lo tenemos, ya se aprobó y vamos a empezar a trabajar. Ya iniciamos a tener acuerdos, a firmar convenios con empresas muy importantes, con la Comisión Federal de Electricidad, con Telmex y vamos a seguir buscando más recursos. Eso supongo para hacer los cables subterráneos. Sí, con Telmex son 48 millones de pesos lo que firmamos como un convenio, un convenio inicial y con la Comisión Federal por 34 millones de pesos. Eso para la infraestructura de todo el cableado, ponerlo subterráneo y así iniciar, así iniciar con convenios con instituciones y con fundaciones y con recursos federales que existen fondos para los rescates de los centros históricos. Y Tonalá, bueno, es un municipio, es una comunidad que data desde la época prehispánica y que se ha descuidado, pero yo creo que estamos en buen momento para retomar ese proyecto del rescate del centro histórico, que ese es uno de los pasos importantes que vamos a dar en beneficio de los artesanos y la producción artesanal. Otro muy importante es un proyecto que estamos realizando con la Universidad de Guadalajara, es el Centro Internacional de las Artesanías. Muy bien, si quiere déjame hacer una pausa, Antonio Mateos, alcalde de Tonalá, y regresándonos cuentas acerca de este Centro de las Artesanías, también un centro universitario que la Universidad de Guadalajara está por arrancar su construcción allá en Tonalá. Y les recordamos que estamos en vivo en este momento a las 7 y media de la noche, a través del teléfono y del Twitter nos pueden hacer sus comentarios para hacerse llegar aquí al señor alcalde de Tonalá. No se vayan a regresar.